Lo esencial El tribunal de la apelación de Michigan Ha dicho que es inconstitucional No se puede declarar No se puede aplicar ese veto por parte del fiscal general Y de los fiscales No puedes ir a Prohibido abortar por esta ley Seguimos Brutal Brutal Otra vez tiroteo Otra vez tiroteo Retrasmitido por redes sociales Por supuesto hablamos de Estados Unidos Por Facebook al menos cuatro personas han muerto En Memphis Además que no ha sido un tiroteo, han sido varios Pero creo que uno solo es el que se ha retransmitido Sí, y creo que el que se ha retransmitido No tiene muertos Sí, creo que no Pero por esa retransmisión es por el que han pillado Efectivamente Al que estaba retransmitiendo el directo en Facebook Pues lo han detivido Pero ha habido muchos tiroteos Y espaciados en el tiempo Como empezando a medianoche No sé qué día fue Creo que es del mar... Estamos a... A viernes Creo que es del miércoles Del miércoles Empezando a la medianoche Y acabando en jueves O sea, acabando después A las seis de la tarde Fue cuando pillaron al del directo A... No, entonces a lo mejor es en martes Y estos miércoles por la noche Bueno Bueno, martes, miércoles Y luego Hasta las nueve de la noche O sea, quiero decir Y entre medias Otro Cuatro Hemos dicho Tiroteos Bueno Que obviamente El contenido está borrado Por Facebook Eso lo ha dicho Facebook Meta Ya ha declarado Que va a colaborar con la policía Por supuesto Y que va a eliminar el contenido Pero es que deberían O sea, a nosotros Que nos capan los vídeos Al minuto Por decir cualquier gilipollez Y esto lo permiten Es que no lo entiendo Ya, ya, ya O sea, quiero decir Nos han capado vídeos Por muchísimo menos Y esto se retransmite En directo Claro, pero tú imagínate El algoritmo Que beta Esos streaming Hasta que ve De qué va ¿No? Y procesa un poco Ve una figura de un arma Ve un algo Probablemente ese directo Sea como de los que mejor Han funcionado En los primeros segundos Como mazo de peña entrando Entonces lo mismo Hasta lo promueve Hasta que alguien dice No, no Córtalo Que es un tiroteo Bueno, no sé Fumadas Vamos con Inglaterra Y voy a abrir No con lo que creéis ¿Vale? La primera ministra De Reino Unido Liz Trash Trash Con ese Que luego me corriges Trash Anunciado que el gobierno británico Va a congelar las facturas De la luz Y la electricidad Para no pagar más Sí, para no pagar más Se va a quedar congelada Se va a permitir ahorrar De hecho, ahorrar Sí, unas mil libras Más o menos Mil quinientos No, mil ciento cincuenta euros Perdón Y eso Para hacer frente A los precios de la energía Con el fresco Ayer contábamos Lo de Escocia Sí Que le van a limitar Los alquileres Pues ahora este Va a congelar las facturas Para que no puedan subir de precio Limitado a los alquileres Y los desahucios Prohibiendo los desahucios Por el invierno Sí Durante el invierno Sí Venga, vamos con España Porque tiene tela Yo no me acordaba Yo sí Hace unas semanas Incluso meses Se dio a conocer La noticia De que Se había descubierto Que habían intercambiado Dos bebés En 2002 ¿Vale? En La Rioja Cuidado Entonces pues una de ellas Había pedido Había denunciado A la consejería de salud De La Rioja Y había pedido Tres millones Eso es Pero intercambiados No como un trueque Sino que Se llevó Una familia El bebé que no era O sea, le dieron El bebé que no era Y al revés Y viceversa con otro Entonces Muy fey ¿Cómo indemnizas esto? Es que Hombre, ella pedía Tres millones Pero le van a caer 850.000 Eso es lo que le han ofrecido Es lo que El gobierno La chica Ha ofrecido A ver qué pasa Bueno Y yo digo ¿Y la otra? Ya Porque si se juntan Serán más fuertes Además dijiste exactamente Lo mismo la última vez Yo me acuerdo A lo mejor Aquí puedes O tomar cartas O pasar del tema Y meterte en líos legales Porque cuesta abogado Pero es que No, si ya no es eso Ya es que tu familia Con la que te he criado Es tu familia Aunque no sea violo Yo creo Es muy complicado No están pidiendo Volver atrás Y no, yo me quedo Con tu familia Que ahora me gusta más Que la conozco No es nada de eso Sino piden pasta Pero Yo es que le daba A ver Hablo de una posición muy fácil Yo no soy el gobierno De ningún lado Pero yo le daba Lo que pidiese Es como cuando condenan A alguien a la cárcel 40 años Pena máxima Y a los 41 Ven que era Era inocente Algo así pasó hace poco ¿Te acuerdas? Me acuerdo 30 años le habían caído Por supuestas muertes De sus hijos Y era inocente Bueno Era supuestamente inocente Supuestamente inocente Era un estudio Quiero decir Todavía no vamos Hostia Es que eso no lo puedes No lo puedes indemnizar O sea Tienes que aceptar Lo que te pidan Porque es que Es que es un dilema Bueno Da igual El ejército El ejecutivo El gobierno De La Rioja Ya ha dicho Que ahora esto sería imposible Que pasase Porque ahora se hace La muestra de sangre Del cordón umbilical Antes era con la huella Dactilar Huella dactilar En un cartón Sí O sea que es Peor aún A lo mejor ha pasado con más Oye yo que sé Esto hasta que no te hagas Una prueba de De paternidad Y de genética Bueno hay casos Hay casos que no Quiero decir Si te pareces a tu Progenitor Progenitora Pero son de La Rioja Las dos Puede ser que haya Familiares No faltes No faltes 26 de septiembre Comienza la vacunación De la segunda dosis De recuerdo A los abuelos Mayores de 60 años Y gente en residencias Y personas con residencias O sea Personas con residencias Súper ricos Sí 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 Personas mayores En residencias sí Y bueno también llega La primera tanda Adaptada a Omicron Simplemente update Que lo sepáis Eso es Tampoco hace falta Hablar tanto de COVID Bueno ahora vamos Con el personaje del día Que sí La persona del día Es Isabel II Que el jueves A mediodía Más o menos a la una Saltó la noticia De que Se encontraba Precular Sí el palacio de Buckingham Me había emitido Un comunicado Diciendo que los médicos Estaban preocupados Por el estado de salud Y que se iba a quedar En Balmoral ¿Vale? Y ahí ya han ido Pues todos sus familiares Sí sí Bueno Que todos sabemos Que el día que llegara Que cuando sea ¡Muere! ¡Muere Isabel II! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Páralo! Pues sí Me he puesto nerviosa Porque me ha llegado La notificación Acabamos de confirmar Que ha muerto Isabel II De Inglaterra A los 96 años de edad 70 de mandato Y ahora pues se verá Qué pasa Para que el príncipe Carlos Lo que decías Herede el trono Eso es Eso es Veremos lo que pasa Y bueno pues ya Ya lo sabréis por redes Ya lo habréis escuchado Si nos seguís Y si no pues ya estáis yendo A nuestras redes Porque es que lo hemos dicho Al minuto De que ocurriese Al minuto Si os queréis enterar de eso A esa velocidad Ya sabéis Actualidad joven Venga Seguimos con el update La ONU advierte que La igualdad entre hombres y mujeres No está cerca Puede tardar hasta Tres siglos ¿Por qué te ríes? ¿Tres siglos? Me has desconcertado No Es que es un tema serio Tres Dios Siglos Que se me iba a ir la palabrita 300 años En algunos apartados En otros más En otros menos Y además también dice Que por ejemplo El COVID El cambio climático Los conflictos armados De los últimos años Han alargado más Ese tiempo No ayudan No para nada Te hace centrarte En otras cosas Y los recortes De derechos Por ejemplo Estados Unidos Con lo del aborto Pues ahí Eso Separando más Eso es un paso atrás Clarísimo En cualquier ámbito Ya Está claro Bueno El informe Ha sido Progreso En los objetivos De desarrollo sostenible ODS De Gender Snapshot 2022 Sí Que va mal Actualizado O sea Ya dicen que a este objetivo No van a llegar Efectivamente Han dicho Han dado más datos Esto de casi 300 Eran 286 años Para cerrar esa brecha En cuanto a protección legal Y eliminar leyes discriminatorias Luego 140 Para representación equitativa De mujeres de posiciones de poder Y liderazgo en el trabajo Y 40 Para conseguir Lo que todo el mundo quiere Desde hace años Todos los gobiernos Para quedar mejor La representación igualitaria En parlamentos nacionales Así es Que siempre se pone la medallita De tenemos 40 mujeres Y 120 hombres Como el toque presume De tener ¿Cuántas orcas? ¿Cuántos delfines tengo? Te lo digo yo Eso lo has hecho Todos los partidos De todos los colores Pero bueno Así es Vamos con trending Ricky Martin Ricky Martin Ha vuelto a acaparar titulares Pero esta vez Al revés Ha presentado una millonaria demanda Contra su sobrino Por extorsión Su sobrino Dennis Yadiel Sánchez Yadiel Sánchez Su sobrino fue el que le denunció a él Por abusos Por abuso sexual Eso es Y ahora pues Ricky Martin Le ha denunciado a él Por extorsión Extorsión Por ir a Asesinarle su reputación Ha dicho Ha publicado su teléfono Por ahí Bueno Todo eso dice la demanda Eso dice la demanda De Ricky hacia su sobrino Sí Que le pide 30 millones de dólares Al sobrino Y también Le pide al juez Que le obligue A no volver a contactar Ni con él Ni con sus familiares Porque por lo visto Le estuvo mandando mensajes Después de que se levantase La demanda O sea De que se archivase La demanda De Sánchez A Ricky Martin Pidiéndole dinero Y chantajeándole Entonces pues eso dicen Y es que O sea Le demandó Por si no os enterasteis Alegando en su momento Que Sánchez O sea Sánchez le demandó A Ricky Alegando que mantuvo Una relación sexual Con Ricky Martin Y después Su tío lo intimidó O sea bueno Eh Novelón Telenovelón Vamos con Culturízate El Señor de los Anillos Que también hay Otro novelón Ahí eh Tenemos aquí El Señor de los Anillos Peli Aquí el Señor de los Anillos Los Anillos del Poder Seria Que ahora son amigos Se están apoyando ¿Por qué? Sí Los repartos ¿No? ¿Por qué? Porque el Señor O sea Los Anillos de Poder Cuenta con un reparto Mucho más igualitario Y mayor Diversidad racial Sobre todo Y equidad de géneros La queja del fandom Si te fijas En el Señor de los Anillos Son muchos tíos Pues ahora está Bastante equiparado Por lo que he leído ¿No? Entonces pues el fandom Más conservador De las pelis Porque no sé cómo decirlo Sabes Que haya como partidos políticos Del fandom Es que es muy fuerte El fandom será muy grande Y muy potente Pues le llevan metiendo Pullitas a Prime Video Y a esta serie Por ¿Por qué? ¿Cómo va a ser? Ataques racistas ¿Cómo va a haber? No sé Bueno en fin No lo vamos a repetir Sí ¿Cómo va a haber un hobbit Sudamericano? ¿Qué me estás contando? No sé si exactamente así Pero Irá por ahí Porque se han hecho camisetas Exacto Con hobbits De diferente tono de piel Y no sé si diferentes rasgos Bueno no son hobbits Yo las he visto Ahora las estaréis viendo Los de Youtube Son orejas de colores Como las orejas de elfo Ah Pone una frase Que entiendo que serán elfico No sé qué idioma es Por favor no me matéis ¿Vale? No sé cómo se dice En el Señor de los Anillos Y aquí pues muchas orejas de colores Ah mira Y se han hecho una foto Pues los principales miembros De Del reparto original Del reparto original Que son Dominic ¿Dónde? Mira Dominic Monaghan Mary Elijah Wood Frodo Y Billy Boyd Pippin Y luego el que hace de Sam También ha puesto un tuit Ajá Bueno en general Tienen el apoyo Y lo que viene a ser el fandom No apoya este reparto Bueno El fandom Una parte del fandom Una parte del fandom Quiero decir esto es importante Que siempre Yo no me meto con todo el mundo A lo mejor el fandom Son mil personas Son diez de los que hacen ruido Sabes Esto suele pasar mucho Quiero decir Bueno El fandom que se pronuncia Atacando Sí Bueno Eso es todo Pero nada El comunicado Pues también ha dicho Los anillos del poder El comunicado oficial Ha dicho que Tolkien creó un mundo Que por definición Es multicultural Apoyándolo Y ya está De verdad Hay cosas más importantes Por las que quejarse Sí Venga Y ya para último Buenas vibras La vacuna de refuerzo Contra la malaria Que está haciendo El instituto Bueno perdón La universidad de Oxford Muestra una alta eficacia En ensayo en niños Buena noticia Para acabar con la malaria Muy buena noticia Porque la malaria Es una enfermedad Que azota Además Una parte del mundo Que no tiene recursos Igual que el primer mundo Sí Entonces Que salgan avances De este tipo Significa que Oye Se invierte ahí En tiempo Y dinero En poder investigar Esas cosas Y casualmente Específicamente Esta dosis de refuerzo Habiendo En el pasado Unas tres dosis puestas En estos niños Tiene una alta eficacia Catalogada por la OMS Con más de O al menos Que cumple con lo que Por eso Con un 75% mínimo Pero que no la ha categorizado La OMS Sino que cumple con lo que La OMS cree que es mínimo Por eso En las reglas Que tiene la OMS Ha pasado el test Digamos Entonces Pero bueno Que esto es una prueba todavía Es una prueba Resultados de un ensayo En fase 2B Eso es Pero bueno Quiero hacer un inciso Antes de acabar Todas estas noticias Sobre todo de ciencia Casi siempre Las sacamos de SYNC Que es un portal De agencias De ciencia Sí Para que lo sepáis Y nada Nos despedimos ya Mucho ánimo Si nos estáis escuchando No creo Pero Algún inglés ¿No? ¿Qué hay? No creo que eso Pero God save the queen ¿No? ¿Qué dicen? Mucho Pues ahora Más que nunca Desafortunadamente Pues nada Chicos Chicas Chiques Se me hace raro Decir chiques Pero aquí siempre Vamos a apoyar eso Aunque en Instagram No nos guste En Instagram viene Peña Muy loca Si no lo habéis visto Pasaos por Instagram Esta Tenéis que encontrarlo ya La story Caducó Es verdad Venga Pues nada Hasta el lunes Adiós Buen fin de Chao